Muchas personas trabajan con colores, artistas, arquitectos, diseñadores de todo tipo. Estas personas hacen uso de cada color dependiendo de lo que quieran enseñar. Pero, ¿cómo saben ellos qué color deben usar? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo esto lo sabemos gracias a investigaciones y estudios que se han realizado y yo traigo los resultados. Más exactamente basándome en un libro. Psicología del color de Eva Heller. Pregunta, ¿cuántos tonos de azul hay? A. 111. B. 723. C. 17. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta está escondida a lo largo del video. No sé si eres capaz de encontrarla y si lo haces déjala en los comentarios. Te reto. No, no me retes, Aida. El azul es el color preferido de las personas y posiblemente en este momento llevas algo azul en tu ropa o de tono azul. Sin embargo, hay un sector en el que no hay tanta aceptación, que es en la parte de la comida. Porque no hay casi nada que sea azul naturalmente. El azul es el color de lo eterno, lo lejano, lo infinito. Los colores pueden crear perspectivas. Por norma, entre más cerca, más cálido parece y entre más lejos, más frío. Que por cierto, el azul es el color más frío. Esto lo podemos saber a base de experiencias. Por ejemplo, cuando estires mucho frío o estás sufriendo una hipotermia, que ojalá no le pase a nadie, pues se tiende uno a poner azul. El hielo, la nieve, tiende a tener tonos azulados. El azul es más frío que el blanco, puesto que el blanco es de la luz. Y el azul es más como para la parte de las sombras. Los colores los asociamos con las distancias porque cambian con la distancia. Por ejemplo, fíjense bien cuando vean algo rojo a lo lejos que se va a tornar un poco más azulado. Otro ejemplo es el cielo. Cuando miras hacia el horizonte, si logras verlo, siempre se ve un poco más opaco, más pálido. Y es que cuanto más grados de azul vemos en el cielo, entre la parte clara y la parte oscura, más lejos parece que llega nuestra vista. A esto se le llama perspectiva aérea en la pintura. El azul es el color de las dimensiones ilimitadas. Tranquilo, esto lo puedo explicar. Vemos el agua y el aire azul, sin embargo, no son de este color. Cuando llenas un vaso de cristal de agua, lo ves transparente. Sin embargo, cuando ves un lago o cuando ves el mar, entre más profundo es, más azul se vuelve. Por eso es básicamente el color de lo enorme. El azul representa lo divino y es que los dioses los han representado siempre en el cielo y están rodeados de color azul. El dios egipcio Amón tiene la piel de color azul para poder volar y camuflarse, o sea, para que no lo vean. En muchas iglesias pintaban la cúpula de azul representando la bóveda celeste. Los colores siempre han tenido un gran simbolismo en la pintura cristiana. El azul es usado para María, el rojo para Jesús, el violeta o púrpura para Dios y el verde para el Espíritu Santo. Casi se me olvida. Y es que así es por norma general. Lo vemos representado más que todo en la vestimenta que traen los personajes. El tipo de color dependía directamente de quienes estaban en la obra. Por ejemplo, María siempre ha sido representada con el azul, pero si en la composición de la obra estaba con Jesús, ella no podría llevar un azul que fuera, por ejemplo, el ultramar, que era el azul más caro que hay. Tenía que llevar uno de menor calidad porque ella no podría ser superior a Jesús porque él es un dios. Así que ella tendría que usar algo más bajo. Fíjense bien cuando vayan a los museos. Esto es algo sumamente importante que hasta ahora me vengo a dar cuenta. Y ya que acabamos de hablar de la Virgen María, gracias a ella tradicionalmente el azul era un color femenino. No lo sabía. Incluso se han usado cosas azules para nombrar mujeres. Como del azul celeste sale el nombre de Celestina, Celina, Coelina. Y de otras lenguas, Urdina, Zafira. Iris es una flor y también es un nombre de mujer. Si te llamas iris, dale like. El azul es el color de la fantasía, de lo irreal, del espejismo, de la ilusión. Antiguamente se llamaba en Alemania a las historias inventadas, cuentos azules. Desde 1908 existe la píldora de la potencia sexual, el viagra, que es de color azul. Y fue llamada el milagro azul. En 1911 se fundó un grupo artístico que muchos conocerán llamado el jinete azul. Y es que a todos estos artistas les gustaba pintar caballos de color azul. En cuanto a la ropa, el azul también ha tenido un papel muy importante, más exactamente en el tinte índigo. Y es que ha sido usado desde tiempos primitivos. Así poco a poco se ha ido convirtiendo en el color de la cotidianidad y del trabajo. Incluso el índigo ha impulsado el desarrollo de muchísimas maneras. Y les voy a explicar un poco. Antes en Centro Europa se usaba el glasto. Luego se encontró algo que era mucho mejor y más barato. El índigo. Que viene de la India, de allí su nombre. Y este interfirió bastante en la economía de todos estos sitios y de la gente que trabajaba con el glasto. Por lo que llegó a ser prohibido en varios países como Alemania y Francia. Pero es que cuando un producto es mejor y más barato es muy difícil competir. Así que tarde o temprano el índigo fue ganando terreno y fue muy superior. Pero claro, debido a la evolución y al desarrollo pues no todo puede quedarse así tal cual como está. Así como se fue el glasto, también se fue el índigo. Por lo menos el índigo natural. Lo que pasa es que a mediados del siglo XIX empezaron a intervenir las empresas químicas. Estos lograron producir colorantes. Y aunque el azul les costó muchísimo más que los demás, no encontraban fácilmente la fórmula química. Tarde o temprano la encontraron. Y varias empresas químicas actuales fueron antes incluso solo de colorantes como Bayer. Y ya en 1897 pues el índigo natural fue desplazado o empezó a ser desplazado por los colorantes artificiales. Y ya que hablamos de tinte y de ropa, les voy a hablar de algo que probablemente tienen puesto ahora o que usan muy seguido. Los vaqueros, los blue jeans. Lo que pasa es que en 1970 la ropa se hizo más barata por lo que la gente consumía muchísimo más. Se entró en una era de consumo, de despilfarro. Y cuando algo se hace muy famoso siempre se crea una contraparte. Estas personas que estaban en contra de tanto consumo usaban unos vaqueros bastante desgastados. Estoy cansado jefe. Los cuales se volvieron su símbolo de identidad, de lo que es verdadero, de lo duradero. Incluso se pusieron tan de moda que el índigo empezó a escasear. Cuando otra vez se logró reproducir de nuevo todo, los pantalones pues parecían nuevos y necesitaban que parecieran desgastados. Por lo que lo raspaban un poco con piedra pomes para que pareciera viejo. Por eso tú ahora tienes rotos en tus pantalones o tienes pequeñas partes así como desgastadas. De allí viene todo esto. Aunque no lo parezca, el azul también es el color de la paz. Es el color de Europa. Es un símbolo de una unión pacífica como el de las Naciones Unidas. El azul puede tener muchos significados dependiendo claramente de la cultura de cada país. Lo que sí es global es que a lo largo de la historia y actualmente ha tenido una importancia bastante grande. Después de este video estoy seguro que vas a ver azul en todos lados. Vas a ver el cielo, la gente. En todos lados hay algo de color azul. Y podría decirte muchísimos más datos pero esto se volvería un documental. Así que voy a dejar hasta aquí. Suscríbete y dale like. Ya sabes qué tienes que hacer. Hasta luego.